¡Suscríbete al canal! ¡Empezamos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Soldado enemigo! ¡A lo lejos! ¡Dio uno de ellos! Las fuerzas invasoras tienen un saque activo cerca de ustedes. ¡Ahí están! ¡Fuerzas invasoras! ¡Aliado herido! Equipo de infantería enemiga eliminado. Unidad de datos asegurada. Una para la colección. ¡Fuerza! ¡Un aliado caído! ¡Un pantería enemiga! ¡Soldado enemigo! ¡Un soldado enemigo! ¡A trescientos platos! ¡Detengo! ¡Resiste! ¡Dome el arma de munición! ¡Entendido, Juan! ¡Marcando! ¡Deba a haber más unidades de datos en el suelo! ¡Siga buscando! ¡El enemigo del estado! ¡Las unidades de datos están aseguradas! ¡La cápsula está cayendo! ¡Hay unidades de datos dentro! ¡Asegúrenlas si pueden! ¡Un soldado! ¡Un soldado! ¡Un soldado! ¡El enemigo está solicitando refuerzos! ¡Búsquen la señal! ¡Unidad de datos asegurada! ¡Se acerca otra cápsula llena de unidades de datos! ¡Conexión establecida! ¡El apoyo estará listo cuando lo necesite! ¡Recibido, Padre! ¡Vamos al Granada! ¡Eso es un tanque enemigo! ¡A lo lejos! ¡Asegure otra unidad de datos! ¡Unidad asegurada! ¡Revestimiento intacto! ¡Suministros por aquí! ¡Hay un grupo enemigo por allá! ¡A lo lejos! ¡Un soldado enemigo! ¡Un transporte enemigo! ¡Estoy marcando una amenaza! ¡Estén alerta! ¡Actividad enemiga! ¡Rehículo enemigo! ¡A lo lejos! ¡Un soldado enemigo! ¡Otra unidad! ¡Bien hecho! ¡Otra unidad de datos asegurada! ¡Otra unidad de datos! ¡Otra unidad de datos! ¡Municiel marcada! ¡Mun transporte enemigo! ¡A lo lejos! ¡Viva! ¡No! ¡Mun transporte enemigo! ¡A lo lejos! Detectamos otra cápsula Se acerca con rapidez Las fuerzas invasoras se están desplegando cerca de su posición Manténganse atentos a las zonas de extracción La aeronave se está acercando Un soldado de infantería a unos 250 metros Infantería hostil avistada Unidad asegurada, revestimiento intacto Estoy marcado, uno sí Otra unidad, bien hecho Peligro localizado Enlace establecido Parecen ser fuerzas invasoras Enemigo, distancia 110 metros Necesitamos que envíen un transporte a mi marca El apoyo está en camino Aquí vamos La aeronave de extracción está llegando Refuerzos enemigos en camino Deberían poder ver su señal Su compañero de extracción acaba de soltar algunas unidades de datos La aeronave tiene que irse pronto La aeronave de extracción se fue Tendrán que esperar a otra No está cerca ¡Un soldado enemigo! Enemigo identificado Está lejos Hay un enemigo en mi marca Pueden cancelar eso ¡Un soldado de infantería! Debe haber más unidades de datos ahí afuera Encuéntrenlas Encuéntrenlas Cuidado Hay fuerzas y más horas Todo listo Soliciten el apoyo cuando lo necesiten Necesito un Ranger en mi ubicación Estamos enviando apoyo Hay un enlace cerca Cuando esté activo podemos enviarles algo de apoyo De acuerdo Cuando necesiten apoyo No lo pidan Vehículo enemigo A 250 metros de distancia ¡Espera! Enlace establecido El apoyo está en espera de su señal Hay otra cápsula en camino Debería tener más unidades a bordo ¡Respecho! ¡Granada va! Múltiples unidades de datos aseguradas Tenemos algunas unidades más aseguradas El enemigo está solicitando refuerzos Les recomiendo bloquear su señal si pueden Conexión establecida Soliciten apoyo cuando estén listos ¡Soldado enemigo! Escuadrón enemigo eliminado Estén atentos a otro Más unidades de datos aseguradas Otra unidad de datos aseguradas La última aeronave de extracción está en camino Esta será su última oportunidad de escapar Hay un vehículo cerca de su posición Fuerzas invasoras Estén atentos a otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora de combines! ¡Vamos! 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 ¡No a uno de sus soldados! ¡Aquí está dentro desde su posición! ¡Caí, NLV! Las puertas evasoras, ¿tienes un vehículo en el terreno? Está cerca de ustedes. ¡Masténgase alerta! ¡Esto es para descargar! ¡Un ataque enemigo! ¡Distancia 200 metros! ¡Soldado enemigo! ¡Eso es un tanque enemigo! ¡A 200 metros! Un vehículo enemigo está cerca de su posición. Es de las fuerzas evasoras. ¡No a uno de sus soldados! ¡150 metros! Hay un tanque sobre el terreno cerca de su posición. ¡Fuerzas evasoras! ¡A diablos! ¡Un momento! ¡Me estoy recargando! ¡A un momento tienes que estar dentro de distancia! ¡Me estoy recargando! ¡Azo! ¡Infantería enemiga! ¡La aeronave de extracción se está acercando! ¡Vayan a las bolas! ¡Encontré un trasero! ¡Olviden eso! ¡Hay varios soldados de infantería! ¡A unos 150 metros! ¡Enemigo identificado! ¡Un vehículo abierto! ¡A un vehículo abierto! ¡A aseguren la zona! ¡Prepárense para irse! ¡Aeronave descendiendo! ¡Estoy marcando una unidad de datos! ¡Unve humedio dos! ¡Tu aeronave está en tierra! ¡Donde de punición! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Nada mal. Pronto volveremos a casa y usaremos bien esas unidades. ¡Lanzando granada! 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 ¡Lanzando granada!